Ha sido una larga jornada que comenzamos desde temprano en el tiro con arco femenino por equipos y después que concluyó con la participación de Alexa Moreno en la gimnasia. Hoy les quiero contar y sobre todo que vean ustedes las filas que se forman para salir del Parque Olímpico. Estas son medidas de seguridad, es un puente que se ha colocado de manera provisional para dirigirse hacia el BRT. El BRT no es otra cosa que el Metrobús, como ya existen varias ciudades de México y de Latinoamérica. Bueno, pues esta es la fila. Se coloca desde luego seguridad para evitar que mucha gente esté en el puente al mismo tiempo y haya un riesgo de que se desplome. Y esperan entonces filas kilométricas de personas tratando de acceder hacia el BRT, el transporte que los llevará a casa porque debido a las medidas muy fuertes de seguridad en este Parque Olímpico no hay acceso hacia vehículos, no hay un solo estacionamiento. Nadie puede entrar al Parque Olímpico en su coche, solamente en transporte público. Y vean la fila. Bueno, es parte de estos Juegos Olímpicos de Río, que desde luego en términos de transporte son... una... una locura. Bueno, gracias. Sigan navegando con nosotros en ESPIA.